Estoy enamorado de una mujer De una linda muchacha que recuerdo mucho Pero todas las veces no la puedo ver Y como yo la quiero por eso sufro Dicen que son mentiras que yo la adoro Se les hace imposible que sea verdad Y de cualquier manera yo busco el modo Para que nuestros sueños sean realidad Porque Dios quiso que fuera yo Quien cuidara de tu persona Y aunque critiquen lo de los dos Ya yo no puedo dejarte sola Porque Dios quiso que fuera yo Quien cuidara de tu persona Y aunque critiquen lo de los dos Ya yo no puedo dejarte sola Ay, tienes que ayudarme a quererte Brindándome todo tu amor Tienes que ayudarme a quererte Brindándome todo tu amor Porque tú eres la bendición Que hace más hermosa mi suerte Porque tú eres la bendición Que hace más hermosa mi suerte Compadre Me pareces tan linda y tan sentimental Ay, tan pura como yo que es lo más importante Por eso es que te pido de hoy en adelante Que olvides esa duda Que te hace mal Te quiero porque tú eres muy buena conmigo Ay, te quiero porque tú eres muy buena conmigo A pesar de todas las cosas que te van diciendo Y te juro corazón que mientras yo esté vivo Que digan lo que quieran pero no te dejo Porque Dios quiso que fuera yo Quien cuidara de tu persona Y aunque critiquen lo de los dos Ya yo no puedo dejarte sola Porque Dios quiso que fuera yo Quien cuidara de tu persona Y aunque critiquen lo de los dos Ya yo no puedo dejarte sola Ahí tienes que ayudarme a quererte Brindándome todo tu amor Ahí tienes que ayudarme a quererte Brindándome todo tu amor Porque tú eres la bendición Que hace más hermosa mi suerte Porque tú eres la bendición Que hace más hermosa mi suerte Para mi compadre Iván César Así es que así Que hace más hermosa mi suerte 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 Que hace más hermosa mi suerte